ahí está chavales como estamos que tal de las valencias desde las valencias aquí estamos aquí probando cómo va todo esto que me cambia un poco las instalaciones del internet extraterrestre también a ver si va esto un poquito mejor porque yo me veía que la boca no iba con con las voces y va un poquito tú sabes ya estaba yo conforme tú sabes que yo estas cosas soy profesionista y pero yo creo también que en gran parte es culpa de este que está aquí el que el que yo que sé saber que lo hace todo mal todo mal pero bueno es verdad que te escucho otra vez un poco un guatipirri de vez en cuando pero bueno vamos a ver vamos a empezar ya habla de del cadiz si tenéis alguna pregunta de la iba y demás me la podéis hacer que por supuesto la responderé pero pero bueno vamos a ver que sea el primero de mucho se te oye fatal pero el micro otra vez ahora pero ya ha vuelto ya ha vuelto no te preocupes que ya ha vuelto hoy estoy con el mac otra vez a ver si va a ser por eso no sé bueno da igual vamos a ver vamos a poner ya por aquí en twitter que iniciamos la tertulia cadista el micro del millonario dice uno ahí ahora te va a llevar tú todas las carguitas y ya está un bastinazo de que ya bien yo tengo aquí ahora vamos los 600 megas de velocidad me están llegando ahora el cable gordo al cuarto ya metió el cable gordo me metió el cable el cable gordo se lo me metió vamos vale permití pegar estoy poniendo para que la gente sepa que estoy con ir de ya en twitter estás tuiteando ahí ahí estoy tuiteando ahí estaba diciendo antes estaba diciendo que enhorabuena a los armeros que ya han ganado su primer partido a domicilio y nada que el primero de muchos picha esta temporada esperemos tenemos tenemos ahí a a a bueno eh tenemos aquí al gran jose mesa lo que pasa que lo tenemos en el chat lo tenemos en el chat picha no lo tenemos en directo hoy pero bueno ojalá y te pone ángel que arte para cuando casilla en el canal ya la está liando parda es que cada vez que por un tuit sube 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 panquillo que le pasa a ese hombre sí sí la verdad que sabemos que le pasa a casilla eso de retirarse del fútbol no lo ha sentado muy bien ahí que hoy me han vetado y se aro picha de vez en cuando tengo que que poner orden en el vestuario porque esto os venía arriba y os creéis aquí y poco a poco vais dando vais dando aquí golpes de estado y al final me vais a quitar aquí el poder y el poder picha es aquí el que mando soy yo sabe cada vez tenéis más opiniones te ha hecho un fali jose el jose carlos te ha hecho un fali y bueno me ha fitado no digo a a jose que la dejó en el banquillo ah un fali ah que no lo pillaba a lo picha ahí está casilla un chufra gordo pues sí eh joder estáis calentando con casilla a ver shabat con lo buena gente que es que pase casillas adelante casillas salen salen ahí por la ventana que que yo ahora se te ve recortado esto es un bastión ay pero bueno bueno pues antes que nada eh que opinas del partido del otro día tío que tú nos has hablado del partido del del empate a dos contra el español ahora con con tiempo ya y con perspectiva que porque auténtica lástima una auténtica lástima tío en fin nadie se pensaba el guión de partido que íbamos a tener ese 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 domingo y y bueno al final menos más que se pudo sacar un punto porque tal como estaba el guión del partido yo estaba en lo peor vamos pero bueno al final se rescató el punto y y para mí el punto dentro de lo que como fue el partido es positivo porque si es verdad que se tuvieron opciones incluso de ganarlo pero pero ir ganando uno cero y ponerse uno dos pues no no es algo en fin no es algo que se pueda remontar tan fácilmente ni empatar ¿sabes? porque estábamos hablando de que la clave del Cádiz era mantener la portería a cero y que después de incluso ponerte por delante te metan dos goles eso desmoraliza a cualquiera o sea que el hecho de poder rehacerse de ese dominio por la caraja que con la que el Cádiz salió en la segunda parte pues es positivo ¿no? significa que el Cádiz no le pierde la cara al partido incluso poniéndose por detrás veniendo de un uno a cero que es que vamos podía haber sido una tragedia y al final pues medio se solventó incluso se podía incluso haber haber ganado pero bueno y sobre todo también me quedo con la hemos encajado pero también hemos metido dos goles en un partido por primera vez o sea que eso al final también cuenta ¿no? que poquito a poco los delanteros se van soltando aunque el primero lo marcó Víctor Chu pero es importante que Lucas Pérez se vaya identificando más con este equipo y que lo veamos luchar y mostrar la rabia y declarar que él se debe al Cádiz yo me quedo con esa lectura en positivo el hecho de que Lucas Pérez se reencuentra con el Cádiz en su estadio y si eso es así es una buena noticia lo voy a como decía lo voy a decir solo una vez estoy contento en el Cádiz un día indignado estoy contento está ahí ahora que sí es que ha tenido que aguantar mucha carga desde el verano pero por otro lado lógica porque lógico nadie quiere un jugador en un equipo que esté pensando en otro eso no lo quiere nadie por lo menos que no se haga que no se se dé a conocer tú puedes ser del equipo que tú quieras pero pichar tú mientras que esté en el Cádiz débete a el Cádiz y guárdate los comentarios de puertas para adentro a no ser que seas rubial y te roben el móvil y salga lo que tú piensas de los equipos te roben el móvil en este caso pues o tú o tú te creas que estás por encima del bien y del mal y te dedicas ahí a mandar tú y a tus coleguitas eh eh mandan poniendo barbaridades ¿sabes? pero bueno esto el fútbol en España esas cosas son así claro efectivamente pero bueno entonces a ti te dejo buen sabo de boca ¿no? el punto visto como se había puesto el guión del partido sí evidentemente si lo piensas en frío con la cabeza fría empatar contra un rival directo en casa no es lo mejor que nos podía haber pasado pero bueno está claro que José Lu también juega al fútbol y a José Lu se le da bien el Cádiz y nos metió Dog y yo en parte también por la cara es a ver Cádiz Cádiz sale en la segunda parte pues eso como ha estado jugando los primeros cinco partidos de liga a verlas venir ¿no? sin competir no sabemos lo que pasaría al final pues estos van constante evolución constante aprendizaje y al final lo único que te queda es sacar lecturas positivas de esa mala reacción que tuvo el equipo a la vuelta de los vestuarios pues bueno de todo se aprende y hay que intentar que eso no pase ¿no? por lo menos la capacidad de reacción el equipo la tiene y hemos vuelto a puntuar es importante puntuar siempre si no se puede ganar por lo menos puntuar y ya está me tengo que quedar con eso evidentemente me hubiera gustado ponerme con siete puntos pero por lo menos estamos con cinco y estamos a un punto de salida ahí es un punto ¿no? pues sí estamos estamos ahí estamos ahí en la pelea hombre la verdad que a nosotros nos dicen hace hace tres semanas cuando estábamos en el campo del Valladolid vamos a estar con cinco puntos pero claro a mí a mí lo que no me mola tío es que que ahora después lo vamos lo vamos a analizar pero que ahora tenemos dos partidos por delante que hay que puntuar como sea porque después nos vienen unos partidos bastante bastante puñeteros ¿sabes? porque después ya empezamos con con la ruta madrileña y y y bueno pues ahora mismo el calendario esta semana contra el Girona un rival entenderme asequible entre comillas es decir de nuestra liga vamos a decir de nuestra liga porque asequible no hay ninguno por supuesto en primera no hay ninguno después y si hace si hace un repaso de la plantilla el Girona telita telita ¿sabes? un equipazo tío el Girona ahí no lo veo después va después viene el Real Betis Balompié a jugar contra nosotros entre semana después vamos al Campo del Rayo el sábado que es otro partido que es puntuable vamos a dejarlo aunque es puntuable pero es que a partir de ahí la cosa se pone bastante complicada hombre esto que esto que tenemos un nuevo seguidor Snaker888 hombre Arturo muchas gracias maravillas creo que que eres Arturo si no me equivoco y muchas gracias piche que grande eres que eso que la cosa se pone se pone bastante cuesta arriba ya cuando porque ya el siguiente partido es aquí contra el Atlético de Madrid ojo peligro y ya después pues eso tenemos tenemos el partido que yo que le entaba la página después contra el Getafe en Madrid si no recuerdo mal después vamos también contra el Madrid es decir que que telita después el Madrid también fuera el 10 de noviembre y y ahí paramos la liga es decir ya el 10 de noviembre ya hasta después que volvemos contra la Almería entonces pues eso nos quedan ahora pues pues eso hasta la jornada 14 quedan seis partidos si no recuerdo mal que que de los cuales pues este vamos esta salida y la siguiente son los dos partidos a priori más puntuables también es verdad que el Getafe ahora mismo está está bastante pochongo pero bueno vamos a ver mira ahí estoy otra vez he vuelto ah no estaba joder había desaparecido un rato tampoco tampoco se pierden a la gente no se pierden a la gente total total mientras que me vayáis y decís chuminando ahí está ahí está que vamos a ver iba a decir yo iba a decir yo algo referente a eso de que no hay eso de que que tenemos que ganar estos partidos porque luego vienen rivales difíciles que es eso que yo pienso que no hay rival fácil evidentemente a priori el español más fácil que juega contra el Madrid o que juega contra el Betis o que juega contra el Atleti pero mientras que salgamos a competir yo cuento con poder puntuar contra esos equipos también no me refiero a ganar los todos ni a ponernos en UEFA pero si cuento con que con que a ver si queremos permanecer en primera tenemos que dar la sorpresa en algún que otro partido contra rivales que no son de nuestra liga igual que luego no somos capaces de ganarle a equipos que en teoría sí lo son como nos ha pasado contra el español que no nos ha pasado el empate por ejemplo pero yo que sé imagínate que ahora en Girona no ganamos tampoco que hacemos otro empate pero luego imagínate que hacemos la sorpresa contra el Betis y eso puede pasar perfectamente jugando en nuestro campo viendo de mala trayectoria del Betis contra el Cádiz en las temporadas anteriores pues yo creo que el Cádiz le tiene un poco de ganar Betis ya a esta altura de la historia porque no podemos competirle a Betis este año bien y sacar algo yo confío en que si el Cádiz corrige errores y los jugadores están motivados se le tiene que poder arañar puntos a los equipos de arriba hay que pensar en ello y sobre todo tratar de arañar lo máximo posible de cara al parón de selecciones y a ver si fichamos al menos un delantero caro tío un delantero caro a ver si los podemos fichar este mercado de invierno como sea a ver si se está moviendo Pizcaíno ya mismo para atar a un buen delantero sí me voy a callar que sí la verdad que sí a ver obviamente las permanencias se amarran también pues sacando puntos que nadie espera sin ir más leo el año pasado le ganamos al Barcelona en el Camp Nou cuando nadie lo esperaba y pues obviamente hay que hay que mangar en todos lados pero bueno hay que mangar vamos a ver voy a ir leyendo el chat que llevo un rato sin leerlo del partido del otro día el gafa que vio el partido conmigo dice le sigo dando vuelta al agarrón que le hicieron a Sobrino eso es una cosa escandalosa lo del agarrón a Sobrino es una cosa terrible escandalosa porque además está el mismo árbitro que estaba en el bar en Mallorca en el famoso atraco de Mallorca el mismo tío Hernández Hernández el que dio por bueno el penalti tan extremadamente leve no vamos a entrar en el penalti de de Conan sino en el penalti tan extremadamente leve el agarróncito ese de precisamente Iván Alejo a precisamente Brian Oliván que es el mismo que engancha del cuello a Rubén Sobrino Quillo y que en el campo se vio es decir por la tele tú lo puedes ver ese árbitro fue ese árbitro fue el mismo que nos pitó en Mallorca contra no era el que estaba en el bar el que estaba en el campo era del Cerro Grande pero el que estaba en el bar era Hernández Hernández que Quillo que el penalti tú por la tele lo pudiste ver más claro menos claro pero es que en el campo fue una cosa escandalosa porque todos los que estuvimos en Fondo Norte lo vimos pero extremadamente claro y esto no es que te cieguen los colores que es que tú eres de Arcadi no picha es que tú el cuello de la camiseta se lo pusieron como el cuello de la camiseta este de la Iba que es una cosa lamentable un papel de Magdalena un durum como han puesto que es que le agarraron del cuello y es que fue una cosa pero pero vamos pero súper cantosa picha y se ve claramente en la tele se ve exageradamente que le hace que le mete un agarrón y que impide el salto incluso al remate del jugador o sea no quiereslo pitar claro como hemos hablado otras veces al Cádiz no solo no le pitan penalti sino que no les da la gana de pitárselo cuando lo son y eso es una realidad totalmente al día de hoy lo es totalmente porque además es que tú dices no es que los agarroncitos los agarrones leves no se pitan picha es que esto no es leve esto no es los penaltitos pero es que Arcadi este año le han pitado penaltitos en el campo los Asuna fueron dos penaltitos es que es que no es normal picha es que no es normal entonces a mí el sabor que me deja el partido realmente en el campo yo vi el partido totalmente ganado hasta el descanso lo vi totalmente perdido porque el partido sacamos un punto gracias a Conan Ledesma que 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 para una barbaridad que para lo imparable y nos mantiene en el partido porque hay unos minutos de zozobra total que Conan hace unos paladones a Pugado a Oselu a todo el mundo ¿sabes? y gracias a eso nos mantenemos con vida y llega el gol de 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 Lucas que está bien que marque un gol que se reivindique que que eso que porque es un jugador muy importante que lo necesitamos además a mí me gustó a mí me gustó mucho Lucas como comenté en el vídeo pues eso jugando entre líneas porque es un jugador pues eso que en la anarquía yo creo que rinde mejor que estando estático en un punto y bueno pues se asoció bastante bien con el Choco y yo creo que probablemente lo veamos el sábado titular pero bueno vamos a ver vamos a ver si llega a entrar a falta pues sí dice Javi dice ¿no creéis que lo dijo un poco con la boca chica? lo de las declaraciones de Lucas yo creo que no la verdad yo creo que lo dijo en plan lo voy a decir ya y y ya está pero bueno yo lo veo bien yo lo veo bien que que lo diga yo creo que lo dijo tarde la verdad que lo tenía que haber dicho antes antes pero la ocasión era el gol sabes que te digo marca su primer gol con el Cádiz creo que es el primero sí esta temporada sí pero que yo creo que tenía que haber salido antes y haber dicho mira convoco una rueda de prensa al día que se cierra el mercado de fichajes y dice mira ha pasado esto yo me quiero ir yo me quería ir por motivos personales como le dice no sé qué se quería ir a su tierra no ha podido ser pues ya está yo me quedo aquí exactamente lo mismo que dijo y se evitan problemas se evitan tonterías se evitan y se evitan follones no decirlo pues a toro pasado cuando ya la gente está caliente cuando todo pero bueno ahí está mira Isaac Eibar dice buena ya he llegado a casa jugando bien y de los nervios esto no es normal pues sí vamos Isaac Eibar no sé si eres Isaac Kun que está en Ibiza que ha hablado de vosotros del vídeo o eres otra Isaac Kun no sé pero bueno un beso sea cual sea de las dos dice esta temporada atrás hemos mangado con equipos importantes pues sí esto ya lo llevamos al día vale dice el tema es porque miranlo fuera de juego de Eibar con esa exactitud y eso ni lo miran pues sí la jugada del Cádiz pues sí el Baremont donde está pues sí pues está claro es decir yo estoy convencido que si el penalti que le hacen al Cádiz se lo hacen a Lewandowski o se lo hacen a Benzema por favor por favor hombre por favor eso está más claro que el agua vamos es que da la vuelta al mundo si nos pitan ese penalti se lo hacen a Sobrino a quien le importa eso y hay cárcel y hay cárcel ¿sabes? claro porque es que no le dejan rematar es que no es cuestión de tú decir no es que no no es que no le dejan rematar cojones ¿sabes? es que no le dejan rematar que es un agarrón dentro del área guillo y punto y punto es que no tiene que pensar si remata o no remata es que lo está agarrando dentro del área impide que se desplace el jugador además del cuello es que no puede saltar no no tiene no tiene ningún sentido tú cuando lo ves repetido eso por la cámara yo no entiendo cómo es posible que vamos es que lo del VAR es que es increíble es increíble cómo les da igual algo que se ve tan claro macho es que nadie puede dudar de ese penalti y luego me he enterado que en el gol a gol había gente que dudaba también de que eso era penalti entre los presentadores cosa que yo no lo entiendo porque es que más claro no se puede no se puede ver la cuenta la cuenta de Twitter esta de Archivo VAR que suelen estar ahí pendientes para este tipo de situaciones de Madrid aunque era un penalti claro pero es que además además ¿dónde la agarra aquí yo? porque a ti a lo mejor te agarran en la espalda te agarran por abajo pues tú dices bueno pero es que si te agarran del cuello es que esto ya también es física es decir si te agarran del cuello te impiden saltar es decir esto es es cuestión de ¿sabes? pues pero bueno y que a nosotros nos han pitado penalti por agarrones con muchísimo menos contacto que el que le hicieron al sobrino el domingo pasado nos lo han pitado hombre es que es que no hay el mismo baremo tío lo siento pero en nuestra liga el baremo de de arbitraje no es el mismo para todos los equipos totalmente y para nosotros y para nosotros es de lo peor de lo peorcito que hay el pepín el único robador bueno era el extranjero baby además de verdad que pero bueno yo creo que eso que hay que que hay que analizar hoy hoy hemos estado viendo pues eso la rueda de prensa de 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 sergio que si queréis lo que vamos a hacer mira vamos a vamos a poner vamos a compartir pantalla venga dale y vamos a vamos a poner pues como hacemos siempre a través de los amigos de portal que adicta vamos a ver que han destacado de la rueda de prensa y digo yo algo más que por cierto Guillo ha sido buenísimo y la veis a ver y lo encuentro que la rueda de prensa de hoy ha empezado ya directamente diciéndolo de las cosas estas que 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 nos gusta de serio ¿sabes? Rafa hablando de carrera ¿no? con 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 mira voy a compartir por aquí vamos a poner esto abierto esto para que se cuadre más ahí dice serio no quiere un partido de ida y vuelta y el coche también de arriba me lo podían regalar y está ahí está tocando las palmas parece que está tocando un fandango visto no está ahí tocando las palmas con su arte ahí eso es y su hechura tan flamenca de poder retirarse cada vez cada vez está más flamenco lo va a pasar igual que a Cervera que a medida que vayan pasando los meses se va a ir flamencando más ahí está dice el técnico gadista que comparecía en rueda de prensa previa al partido ante el Girona dice habla del partido ante el Sado de la relevancia del mismo por el rival y los últimos resultados dice es un partido de los que son importantes porque vamos a jugar ante un equipo que a priori lucha por el mismo objetivo es un equipo que está jugando bien tiene iniciativa del juego bastante asociativo con carril adelantado esto es lo que yo he dicho que es nada a ver si ahora lo ponemos dice sí he visto la rueda de prensa de prensa Rafita ahora lo vamos no estamos hablando de ella dice aparecen por fuera y por dentro y se equilibran bien y tienen arriba no sé qué conocemos a Mitchell que es un gran entrenador y es un partido es un equipo bien trabajado intentaremos que no estén cómodos y hacerlos correr hacia atrás sobre todo no hacer un partido de ida y vuelta tenemos que darle templanza y tener tranquilidad para intentar sacar nuestro juego yo creo que sí que como juguemos a correr contra esta gente ha dicho una cosa que decía que era muy importante a los equipos que tienen tan buen toque de balón pues robarle el balón y hacer que corran para atrás que es como ellos no saben correr que eso es verdad no sé si está por aquí puesto dice el partido puede tener diferentes fases tanto en fases defensivas como bloque atrás es importante dice y en otra en la que podamos ser un equipo combinativo con llegada para poder ganar el partido dice lo importante es seguir creciendo en el juego y en la manera de competir es lo que te acerca a conseguir los puntos en el fútbol es el que mantener el romanticismo y sabemos que tenemos que trabajar durante la semana en asociarnos y llevar a cabo un gran juego para estar cerca de la victoria pero después el directo del partido lo cambia todo ha dicho una cosa que no sé si está por aquí lo voy a buscar ya digo estamos en la página de los amigos de Portal que ha dicho ahí está lo de Iza que ha dicho que Iza va a ser titular que con él los que pierden los que pierden la titularidad son jugadores que que no que no han jugado bien un partido que no han trabajado bien o que no han hecho bien las cosas pero que Iza la falta que hizo fue una falta muy buena a favor del equipo y a pesar de que Zardúa jugó un gran partido no va a perder la titularidad por este partido así que va a jugar Iza así que ya sabemos eso lo ha dicho en rueda de prensa eso lo ha dicho en rueda de prensa sí eso lo ha dicho bien lo ha dicho así que ya sabemos que el equipo va a estar compuesto por Conan Iza y nueve más eso es lo que tenemos es lo que tenemos claro porque además David Hill también ha dicho que está lesionado vamos a poner ya así que así que bueno pues pero bueno si está hablando de juegos combinativos a Rubén Alcará lo va a tener que meter ya sí o sí siempre que se pueda hombre pero eso está claro está más que claro eso nadie tiene duda a ver Imanol Imanol La Hidalga dice Aupa Ibar siempre dice David dice el VAR hace más impune el poco interés que hay en el resto de partidos que no son los importantes para el dinerito pues sí dice eso he respondido vamos creo que vamos a esperar atrás yo no creo que vayamos a esperar atrás Pepín yo creo que lo que él dice es intentar mantener el bloque y que no se parta el partido al final el otro día contra el español cuando se rompió el partido y ayer también yo creo que 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 bueno pues yo ya digo lo poco que vi del Barça porque estuve viendo estuve viendo a Sumas a esta Boca Juniors como he dicho antes lo poco que vi al final lo que penalizaban eran los errores muchas veces nos creemos que el deporte es un es un que el fútbol es un deporte de acierto y no muchas veces como dijo el gran Cervera palabra de Dios que hay que que hay que minimizar los errores entonces pues si tú sabes que a campo abierto te vas a ganar pues bueno pues intenta restringir un poco el campo e intenta hacer que 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 bueno pues que Arcadi Arcadi juega empezando desde la defensa si la defensa se queda rota o no se tapan los huecos el centro del campo que al final que al final pintan la cara enseguida o sea tú lo primero que tiene que estar es suelido atrás y luego ya busca opciones de ataque pero pues que si no estás perdido macho y hay de tú 20 minutos de partido 20 minutos y nos metieron dos goles picho pues que más claro el agua macho dice nuestro amigo José Meza y tiene razón dice que hay que tener en cuenta que jugamos en 7 días 3 partidos y que habrá mucha rotación pues sí es probable que que se rote bastante la verdad pero pero bueno mira voy a intentar buscar a ver espérate voy a ir viendo cosas que que eso tú y y de tú el partido como como lo ves como como ha dicho Sergio tú crees que podemos aguantar o que como salgamos a especular nos van nos van a meter un gol y nos van a dejar con toda la boca partida o qué yo lo que opino es que el Cádiz tiene que ir a hacer a hacer su su partido el partido que bueno que habla muchas veces de la identidad del equipo un partido que se muestre sólido atrás intente estar sólido atrás mantener portería cero y si eso significa y especula pues sí me refiero el Cádiz tiene que ir a tapar a tapar las internadas del contrario y buscar la contra y buscar la contra ya sea por las bandas o ya sea por dentro a través de Alcaraz pero el equipo tiene que que volver a intentar no encajar goles eso es la lo más importante que creo que el Cádiz tiene que corregir de cara al último partido y que también hizo en las dos jornadas anteriores o sea que hay que empezar por ahí si conseguimos mantener la portería cero ya es buena señal y si ya si la pelota entra pues mejor que mejor pero que eso no haga que el equipo se confíe que es lo que ha pasado el domingo pasado para mí yo creo que el equipo salió confiado había metido un gol el el español no había rondado la portería contra él en toda la primera parte y yo creo que ellos se pensaron que ya estaba todo el trabajo hecho picha ¿sabes? y no y no y así fue lo que pasó pues de todo eso se aprende como veníamos diciendo y y nada a través de los balones que pueda de Lucas Alcaraz cerrando el centro del campo con San Emeterio Rubén y buscando el juego Rubén Alcaraz con Rubén Alcaraz con Alcaraz y buscando el juego por banda a ver si ya con Gonda se va soltando un poquito más que parece que poquito a poco se va soltando que es súper importante que ese tío coja el tono físico pues a ver si podemos meterle mano al Girona al Girona tiene un equipazo tiene un delantero argentino que que tiene un un precio en transfermario no sé si de 14 o 15 millones de euros que es un tío que venía de la MLS y que ha marcado unos cuantos goles con el Girona ¿sabes? no sé cómo se llama tiene un nombre muy raro un diminutivo que acaba acaba de de llegar Khaleesi o lo que es lo mismo Lady Bitter Cash que no sabía que estaba hoy pues lo hemos puesto en todas las redes hemos empapelado la ciudad de carteles y hemos puesto de todo es decir esto es un bastinazo Tati Castellano correcto correcto ese es el delantero del Girona ah sí Tati Castellano sí Tati Tati Castellano es un máquina es que estoy es que yo estoy a 20 cosas porque estoy que voy a poner el os voy a poner el lo de las ruedas de prensa que ya lo he encontrado Tati Castellano estaba en New York City porque porque es del New York City es propiedad del del grupo del Girona del grupo del Manchester City por eso lo han traído para acá es decir que que no te creas tú que estabas en la en en Estados Unidos yo que sé de Erasmus sino que un tío bastante bueno es que es del grupo es del grupo esta gente lo de lo del tema de lo del límite salarial se lo pasan por el forro porque como es del grupo del grupo City del City Group este pues hacen unos temas del copón ¿sabes? mandan aquí a un tío mandan allí a otro mandan no sé qué entonces claro es una cesión pero es del grupo City entonces pues claro pero bueno la verdad que luego tienen también tienen también un centrocampista que es una cesión del Real Madrid que se llamaba Rier o algo así esta gente Rainer Rainer que al final que al final se ha vuelto bueno pichad como Bodiger ojo Bodiger al final con la tontería está está haciendo carrera pichad ¿dónde está? ¿dónde está Bodiger? en Granada en Granada hasta ahora y este verano este verano había sonado para para yo que sé para media segunda el otro día el otro día escuché el fondo sur y hablaron del Pantic este que se dio en el 19 ¿tú te acuerdas? no llegó ni a debutar claro pichad no me había acordado de Panty si jugaba no jugaba en el EIVA cojones no me había acordado de Panty es verdad es verdad que todo ha pasado en el EIVA pichad claro pichad y que era bueno en el EIVA el EIVA jugaba bien el EIVA jugaba bien ¿sabes? pero pero ya ves tú el que tú el que dice es Renier ¿no? Renier pero ese creo que está lesionado en el Bayern ese creo que está lesionado yo creo pichad pero esta gente tiene a Oriol Romeu que Oriol Romeu fíjate Oriol Romeu era otro que cuando salió del Barça parecía que se iba a comer y era vamos y se llevó un año muy bueno el año pasado en el San Francisco ¿Manu Vallejo está jugando en el Girona Manu Vallejo o no juega? yo creo que está saliendo de revulsivo yo por ejemplo en el partido del Betis que lo vi salió que marcó un gol y se lo anularon y y ya pero que es que mira espérate me voy a meter en el equipo un momento y mira del City Group este tienen a Jan Couto a Jan L. Herrera picha que Jan L. Herrera es una locura está valorado en 14 millones de euros ¿sabes? que tú dices así castellano que también pero este bueno después tienen a Rorroa Rodrigo Riquelme que está cedido por el Atlético de Madrid a Tony Villa que ha venido del Valladolid Tony Villa el año pasado fue una locura la temporada que hizo con el Valladolid y yo que sé es que tienen un equipazo un equipazo tienen tienen un equipazo pero bueno es un rival directo lo mire como se mire obviamente y hay que plantarle cara nosotros tenemos más bagaje que ellos en primera y hay que aprovecharse de eso de los partidos mejor que ellos dice Kalesi que hace poco Manu fue titular ah sí mira espérate te voy a decir las estadísticas que lo tenga abierto esperemos que no tenga su día el sábado ¿no? ¿es jugar sábado el partido? ha jugado cuatro partidos en la liga ya a 117 minutos es decir sale una media de eso de 25-30 minutos por partido y según esto dos asistencias de gol está bastante bien yo ya no sé ni cuándo juega el Cádiz porque estoy pendiente sobre todo del partido del Cádiz femenino que es el domingo a las 10 de la mañana es verdad esta semana el Cádiz femenino lo primero es verdad efectivamente que juega contra el Levante y ahí van a estar contra el Levante C contra el Levante C contra el Levante C ¿cómo puede ser eso tío? tres Levante femenino en categoría de española yo flipo en colores espérate espérate pero así es que es el cumpleaños de Pelotero Amarillo pero esto pero esto que es hombre por favor pero está Pelotero Amarillo está presente Pelotero Amarillo está o no está porque si no está ¿para qué se lo vamos a contar? ahí está si no está Pelotero Amarillo no se lo cantamos si está se lo cantamos como como hace Jera Romero que hace cu 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 hombre ahí está pelotero 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 amarillo te lo merece me cagó la madre veámoslo te cantamos te he cantado cumpleaños feliz una, dos y tres cumpleaños feliz pelotero amarillo cumpleaños feliz pelotero amarillo te deseamos pelotero amarillo todos cumpleaños feliz feliz yo te hago la cabra ja 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 hombre pelotero bueno Kale si hemos dicho pelotero no hemos dicho el nombre ¿sabes? así que ya está pelotero pelotero ya el David ya pone pega, no veas ya ha sonado una cosa maravillosa ha sonado como ha podido con el desfase que tenemos aquí de con el sonido ha faltado el cabra subiendo ha faltado el cabra subiendo es que esto como dijo el gran Hilde hablando del cabra que dijo en los últimos años ya la bola tenía regular pues está igual ya al final hemos si hay una cosa, pero bueno muchas felicidades pelotero que los 31 años que cumple que los 31 años que cumple pues lo dice Fonso no por la voz que eso bueno ya eres ya eres sub 23, ya el año que viene el Cádiz te tiene que hacer ficha del primer equipo y nada picha ya entras lo mejor de la vida nada ya te quedan 50 minutos de cumpleaños así que disfrútalo a tope viendo la tertulia ahí está picha donde mejor que alegría que envidia acabar el día de tu cumpleaños viendo la tertulia War Trapa picha es que eso no hay otra cosa mejor que puedas hacer en el día de hoy es que eso ya ves picha eso bueno podría hacer unas cosas 23 23 hombre Mario buenas noches War Trapa que podías hacer otra cosa que es suscribiros al canal eso también lo podías hacer son maravillosos es decir antes llorado dale a los like también dale a los like antes llorado ya que hay una suscripción que quillor que tenga Amazon Prime picha que nos cuesta dinero que es gratis cada gritito cada gritito del cabra que hagamos una suscripción nueva picha claro cada suscripción cada suscripción cantamos un estribillo de 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 la chirigota del de la chirigota del love ahí está distinto distinto así que no digo nada aleatorio aleatorio en vuestra mano está que esta noche cantemos estribillos del love ojo ojo que yo yo me sé muchas del love muchas muchas que en vuestra mano está que que a pelotero a pelotero amarillo acabemos después de esta maravillosa interpretación del cumpleaños feliz acabemos cantándole pues por ejemplo no me tire estirito en el pecho ¿sabes? por ejemplo o la de si canto no rompo reír pero picha no canta no cante no cante antes de que se suscriba la gente así así no picha así no va al mercado cojones ya ya pero hay un avance para que la gente se va para que la gente ya vaya entrando a un calor ¿sabes? ya le pone la la sanadora y luego ya no la termina de cantar entera pelotero amarillo que maravilla pelotero amarillo después de cantarle cumpleaños feliz que quieres pelotero picha muchas gracias esto es lo normal que la gente te regale cosas no tú a nosotros pelotero picha tú tú lo que quieres es sangre tú nos quieres ver ahí cantar cantar lo que pasa venga pelotero que estribillo quieres que cantemos ¿sabes? ¿cuál quieres? tú nos dices estribillo picha no vaya a pedir los picha o algo de esto una una chirigota rara pide una que sea que sea yo que sé ¿sabes? medio conocida del love del love picha no te vaya a sacar una que yo no tengo ni puñetera idea a veces me la invento efectivamente bueno pues vamos a dejar que el pelotero se piense el estribillo y lo venga déjalo ahí que piense bien que reflexione tú tranquilo y seguimos hablando del partido contra el Girona hombre es más importante un estribillo del love que el partido contra el Girona pero bueno que bueno muchas gracias pelotero y eso que ya no hago más promoción que si tenéis Amazon Prime que las suscripciones son gratis picha que nada más es asociar el Prime con la cuenta y ya está y ya tenéis la suscripción gratis para cantamos el Paso doble del Bombero como 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 las barbacoas acabamos aquí ahí si caen 5 suscripciones cantamos el Paso doble del Bombero y si hace falta matamos un Bombero también y eso lo cantamos en el suelo te canto la presentación de los titides que hay aquí si se hacen suscripciones no déjate bueno pues eso vamos a lo que iba a poner es verdad os voy a poner lo que os digo muchas veces que yo no sé si yo creo que muchos habéis visto la la rueda de prensa de Sergio que empieza a decir conceptos futbolísticos y ya digo que esta semana ha sido una versión muy light muy light de lo que de lo que es Sergio normalmente que se embala y y dice y dice yo que sé todos los conceptos a la vez pero esta vez ha sido bueno porque ha sido en la primera pregunta de la de la rueda de prensa en lo que hablábamos el otro día que él se lo sabe entonces ese niño nervioso que dicen a ver la tabla del 2 y está el niño yo 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 pues dice ya es mi momento de soltar todos los conceptos lo voy a poner a ver yo creo que se va a escuchar aquí yo creo que se escucha a ver sí sí al final un partido de esos que que son importantes por lo que tú comentas a priori equipos que vamos a pelear por el mismo por el mismo objetivo yo creo que es un equipo que está jugando bien al fútbol que es un equipo que le gusta tener la iniciativa del juego le gusta jugar de atrás bastante asociativo bastante combinativo dos carreros muy elevados muy elevados que tienen capacidad de llegar a remate tres futbolistas por dentro con mucho dinamismo con mucha libertad de movimientos que aparecen por fuera por dentro se equilibran bien y arriba pues tiene delanteros interesantes un equipo que le gusta estar mucho más tiempo en campo rival que en campo propio nosotros sabemos un poco la propuesta del míster el míster lo conocemos es un gran entrenador y tiene esa forma de entender el juego vamos a intentar que no se sientan cómodos y sobre todo cuando un equipo que tiene la plota pues intentar tenerla tú un poquito más y hacerles correr hacia atrás los equipos que tienen posesión cuando tú les haces correr hacia atrás no les gusta vamos a ver si somos capaces de poder hacerlo y sobre todo no hacer un partido de ida y vuelta un equipo muy abierto con muchísimas llegadas con muchísimas opciones de hacer un partido de ida y vuelta ahí tenemos que darle templanza y tener esa tranquilidad para intentar sacar nuestro juego ahí está ahí está el tío él además cuando se pone en modo entrenador entra entra en en una fase que es como no sé si os acordáis el vídeo ese de de pajar el de yo estuve en hotel hotel Villarreal que empieza ya a hablar sin artículo y ya empieza y ya te digo que hoy que hoy pues la verdad que no ha sido tan salvaje pero ha sido espectacular yo me imagino a los periodistas a los periodistas cogiendo notas ¿sabes qué te digo? de lo que está diciendo ahí todo rápido y no y no pudiendo coger nada arruelos ¿sabes? y luego tendrán que ponerse la las ruedas de prensa dos o tres veces más para hacer la noticia piche porque es que ha sortado de todo en un minuto en un minuto y medio espérate que se ha caído se ha caído se ha caído Twitch eh se ha caído Twitch se ha caído Twitch no me jodas se me ha caído Twitch ahora está volviendo vale a ver ¿me escucháis ahora aquí? yo he notado un bajón un importante tío a ver si vuelvo hola a ver estamos aquí si ya estamos dice que ya ya no que yo que se ha caído Twitch se ha caído Twitch se ha caído Twitch se ha caído Twitch se ha caído el mundo entero esto es un desastre eh bueno si pues ya ya nos escucháis de nuevo ¿no? venga pues Guillo perdonadnos que es que se ha caído Twitch de verdad que nos cachondeo ¿sabes? pero bueno ya estáis aquí ya estáis todos ya estáis todos así me gusta así me gusta que que sí Guillo que sus ruedas de prensa son así ¿sabes? están un montón de guay y ya digo que la de hoy ha sido muy light para lo que es él porque normalmente es bastante más potente ¿sabes? juego combinativo carrilero llegada pero que entrañable hombre la verdad que que me imagino a Rubén López cogiendo notas en torre de prensa mirando a la gente ¿qué cojones está diciendo? no me estoy mirando de nada como dice David ¿no? en su mente era súper sencillo pues Ibish la verdad que que en su mente eran perfectos claro pero bueno vamos a ver esto ya ahí ¿no? está ahí está ahí todo ¿no? estoy ya asustado ya a ver si y no vale sí vale me voy a meter yo por aquí voy a mirar a ver si esto está ¿no? sí sí estoy vale que que eso pues pues nada lo que estábamos diciendo que que hombre que la verdad que es un equipo potente un equipo complicado pero que es un equipo que al fin y al cabo si no le metemos mano a a Girona mete mano en el buen sentido de la palabra pues picha es que hay que puntuar como sea y yo creo que al final pues me acuerdo también cuando estaba el año este de de segunda del Girona que era un tiro que subió no sé qué y llegamos allí y le ganamos picha ¿te acuerdas el partido ese? ganamos 0-2 si no recuerdo mal sí 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 me acuerdo sí mira está poniendo otra vero de lo de el mensaje eso que es tío eso es que como que ha empezado otra vez el el directo por la caída pero no hay problema están aquí los buenos así que así que eso hombre yo confío ya digo yo confío en que por lo menos un puntito rasquemos hay que intentar puntuar sí sí a ver tampoco voy a seguir ahora que ganemos domicilio pero bueno se le ganó al Valladolid lo que no podemos hacer es perder hay que puntuar y si se puede mantener la portería a cero y rascar algo un puntito un meter algún golito o sea un empate una victoria habría que apostar por este partido y si no se puede ganar por lo menos empatar y a ver cómo sale el guión del partido porque es que al final lo que pasó el domingo pasado ves el guión y menos mal que al final se empató es verdad porque vamos ponerse 1-2 ya te digo que eso fue muchas opciones y posibilidades de un descalabro total por lo que tú dices porque el Edema volvió a ser determinante estaríamos hablando de otra cosa totalmente totalmente pero bueno mira la porra ahí está Mario acertó lo que yo dije 2-2 ahí bien Mario yo no me acordaba que tú lo habías fíjate yo sí que me acuerdo que lo dije que dije yo además que dije yo además no un empate un empate no hay que ganar por cojones pues mira al final picha no te ha llevado el jamón el jamón no lo sorteamos no te lo va a poder llevar a Mario picha este es un canal de tieso pero bueno mira voy a apuntar voy a apuntar esas cosas me hacen a mi gracia vamos a apuntar aquí que en la primera porra cual trapa ha acertado que yo no tengo no tengo nada para apuntar carajo no tengo el boli pero no tengo la acertó Mario la acertó Mario Mario va ganando mira voy a abrir un Ezer picha aquí vamos a poner porra guardrapa y vamos a apuntar esto como en los bares antiguos en los almacenes que se hacía la porra de los partidos de acuerdo claro claro se está perdiendo y es una pena picha se está perdiendo efectivamente vamos por aquí porra guardrapa Mario el ganador de la primera jornada hostia no me diga que se está cayendo otra vez el Twitch no no parece que se está volviendo parece que vuelve pobre picha no vean no están ahora vale que yo no Twitch nos está saboteando picha teníamos aquí a nuestra peñita y nos están saboteando estáis vivos que está el Twitch complicado hoy vamos a poner el partido del Villarreal a la cosa complicadilla Mario vale eh Matraca buenas que pasa Matraca que tal buenas Matraca ha llegado para el momento justo para el de la porra venga y poniendo ahí resultados venga venga vamos a decir como va a quedar Cádiz este sábado os están baneando desde el cumpleaños feliz ha visto picha mira estoy totalmente de acuerdo contigo sabes hombre yo espero que no sea por poner la rueda de prensa Arcadi yo creo que eso se puede poner cojones Gerard Romero pone la rueda de prensa entera de Xavi no pasa nada cojones así que no sé pero bueno a ver picha he dicho que ponga los resultados ahí estáis saliendo todo a ver Matraca dice 1-3 Rafita dice 1-2 Javier Rampe dice 0-2 yo estoy esperando el pronóstico de Mario picha a ver que pone hoy podéis repetir 0-1 entreganamos picha a la fuente vamos a ganar seguro cojones a la fuente gol de Lucas y de Bongonda muy bien pelotero amarillo 0-1 bien pelotero picha 0-1 bien 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 calesi 0-1 también joder picha estáis los dos increchados 0-1 ahí está 0-1 que se puede repetir que no os preocupéis que no os voy a dar gol de Cala gol de Cala picha y marca Cala ya no es pero ojalá ojalá marque Cala que marque Cala que marque Cala de cabeza que salga en el minuto 94 y marque de cabeza David 1-3 Juanmiti 1-2 hoy por cierto ha jugado todo el mundo gana hoy todo el mundo pone que ganar Cádiz te imaginas en el 93 para ganar de cabeza que picha está bueno que hoy ha jugado hoy ha jugado contra Leiva el compadre de Juan Cala ha jugado Coque el otro el otro inversor del del Sanluqueño del Sanluqueño efectivamente efectivamente ha jugado ha jugado y ha perdido porque no sé si sabéis que ha perdido el Ibiza ha ganado la Sociedad Deportiva Ibar un equipo que ya era hora de que el Ibiza le ganara al Ibiza porque el Ibiza los tenía ahí atravesado el año pasado nos metió la más grande y que este año no habíamos ganado ningún partido fuera de casa pero bueno eso David 1-3 Juanmiti 1-2 yo digo 0-0 0-0 digo yo ahí está 0-0 he sido un tío optimista y digo 0-0 ahí está espérate espérate que está el micrófono ahí espérate que pase el tren que pase el tren del gol el tren del gol que está pasando ya ahora ahora ya ha pasado ya el tren del gol ahora ha pasado ha pasado ya yo me voy a unir a a a la mayor a la mayoría que que veo que aquí la gente es muy optimista como como servidor y me voy a sumar a al pronóstico del 0-1 al sábado perfecto y el gol el gol lo va a meter el gol lo va a meter Fali de cabeza que va a salir en la segunda parte ahí lo dejo ahí lo dejo el gol el gol el gol el que era el de Estados Unidos al gol que al gol que que eso que yo que no sé yo no sé por qué me ha dado por el 0-0 la verdad se me ha se me ha ocurrido 0-0 no sé la gente con la caída es que hemos perdido gente con la caída piche yo tengo un autotune para cantar por el cabra cabra de penalti pues seguro también me vale el cabra también me vale efectivamente el cabra el cabra de penalti estaría bastante bien cabra de penalti sería vamos para cogerlo a hombro luego y sacarlo de Montilivi ahí para arriba que pues sí bueno a ver cómo se da la cosa repasamos si queréis la jornada los partidos que hay esta jornada vamos a ver vamos espérate voy a entrar por aquí que voy a mirar una cosa antes esto yo creo que me deja no me entra espérate que estoy mirando antes otra cosa y aquí vamos a ver nos vamos a meter en tiqui tiqui por aquí aquí eh la liga punto com calendario resultados aquí a ver esto por aquí y vamos a compartir pantalla si lo comparto bien o la liga el twitch que nos está saboteando que vergüenza aquí ya está transición la jornada comienza con un importantísimo rayos de tafe es decir ojo con este partido ojo con este partido otro partido importante y el sábado a las 2 de la tarde Girona Cádiz a las 4 y cuarto Valencia Elche que somos más del Valencia que Manolo el del bombo el sábado somos más del Valencia que Hilde y hasta ahí después a las 6 y media Mallorca Seviglia que a ver Sevilla como Sevilla tiene que ganar tío ojalá un buen día yo que pierda aquí en verdad tú sabes que siga que siga la mala racha a Rubiales no le gusta esto hombre Caín Larra Caín Larra está por aquí que pasa hombre Caín andando para tu casa a esta hora que pero que que malhechor estás hecho eres un tunante bueno menos mal que no es Dercadi porque es lo que nos faltaba a la afición como la Dercadi tener a Kalesi bebiendo Bitter K y a Caín entre nosotros sería una vergüenza toca hacer algo del gitanito que sepas que he dicho lo del gitanito y lo de mañana te voy a mandar corte que he dicho lo del gitanito y lo de bautistuta mañana te lo voy a mandar pero bueno cállate que estamos con cosas serias eso Mallorca Sevilla después a la a las nueve Atletic de Bilbao Atlético de Madrid el único Atletic de Bilbao el domingo a las a las dos Celta Real Sociedad a las cuatro y cuarto ni lo voy a decir a las seis y media el español contra el Valladolid a las nueve el Betis contra la Almería y el lunes a las nueve el Villarreal contra los Asuna no voy a decir ese partido porque además como llevan tanto tiempo diciendo que no quieren jugar nuestra liga también salió un periodista que dijo que se quieren ir a Superliga porque esto se les queda corto pues ojalá sea ojalá fuera la primera jornada de la Superliga este domingo a las cuatro y cuarto y bueno pues nada aquí ha quedado hasta aquí hemos llegado en el directo gracias gracias a todo y nada a ver si la semana que viene hacemos un directo que funcione mejor con las cartas de de Twitter de Internet y de todo así que nada aquí yo a ver si ganamos ¿no? ¿qué dice? claro hombre hay que confiar en la victoria siempre siempre y a lucharlo tío a lucharlo y a confiar en que se puede sacar claro que sí ahí está por supuesto pues nada chavales un beso un abrazo y un cosa eso un beso para todos para todo y nada aquí yo que vamos a ganarle a Girona y a todo el mundo adiós chavales adiós 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 Gracias por ver el video.